Y todos ustedes, muy buenas noches. Quien no ha riesgado un sueño, no ha sacado un mundo nuevo. Esta noche, de una u otra manera, es una prueba irrefutable de que los sueños son lo más importante para nosotros los seres humanos. Porque todo el sueño de Villamaga, todo el sueño del bando creativo se ha ido construyendo poco a poco. Y gracias a la complicidad de todos los aquí presentes y de innumerables personas que a lo largo y ancho del planeta Tierra han también aportado su palada de humus. Aclaro porque ese cuentico de granito de arena, eso no es ecológico. Han aportado su palada de humus. Entonces, tengo el honor y la alegría de presentar el evento y entonces quiero hacer una pequeña anécdota. Alguna vez, en un convento de franciscanos, hubo la necesidad de reemplazar al director. Y entonces todos escogieron a un frailecito que tenía aquí unas características muy especiales y cuando le fueron a preguntar, que si él quería ser el director, él dijo, puesto que no es un privilegio, sino un servicio, acepto. Eso le dije a Roberto cuando me pidió el favor de presentar el evento. Mi nombre es Miguel Fernando Carlos Gamboa, soy escritor y pertenezco a esta casa desde que estaba muy bien. Perdón, tenemos el mismo apellido y somos hermanos del corazón. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar lectura del orden del día. Punto primero, saludo de bienvenida a cargo de Roberto Carlos. Punto número dos, presentación de las obras literarias a cargo del maestro Javier Tafur González. Punto número tres, intervención de los autores en su respectivo orden, Julio Mario Fernández, Armando Barona Mesa, Julio César Londón. Como sexto punto, tenemos presentación musical a cargo de los maestros Hugo Candelario, Gerardo Reyes y León VIII. Y va a haber una intervención muy especial a cargo de José Antonio Caro Ochoa, el hijo de Roberto. Finalmente tenemos, vamos a compartir un espectacular manjar Vallecautano. Nuevamente queremos agradecer su presencia. Todos aquí somos amigos, conocidos. Nombrar a uno, si no nombrar a otro, no sería de buena educación. Por eso quiero que arranquemos esta noche regalándonos entre todos un gran aplauso por esta celebración. Por eso, le invitamos a decir dos palabras a iniciar formalmente este evento. Gracias. 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 Gracias.